Aplausos de toda mi gente, San Isidro, Dorado, como chacareño, compadre. La raza de San Juan presente, compadre. Arriba la chévere, mi primo. Saludcita, saludcita. Salud para el compadre, salud, saludo, mi primo, compadre. Los queridos camineros de Dios. Salud para el compadre, salud, saludo, mi primo. Salud para el compadre, salud, saludo, mi primo. Salud para el compadre, salud, saludo, mi primo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!